Ay, aquí te sigue gozando, fuera del aire, como se dice, gozando con estos muchachos. Agradecemos a la rama femenina contra el cáncer y a la Asociación Cibao de Ahora y Préstamos por invitarnos a la rueda de prensa que será el próximo jueves 4 de octubre. La rueda de prensa de la cena de gala anual de la rama femenina contra el cáncer. Ahí estaremos participando como todos los años. Muchachos, esta noche sería cuestión de las 10 y media, 11 de la noche. A partir de las 11 de la noche, atención, la gente en Montevar, Las Colinas, estaremos todos nosotros. Miriam Cruz, apenas 500 pesos la boleta. Nosotros quisimos hacer algo bastante popular. Yo entiendo y hay mucha gente preocupada porque... Que solo Miriam vale más que eso. Sí, correcto. Pero le quiero explicar algo. Hoy Héctor Acosta se presenta. ¿A mí no eres Francisco? Mi hermano. Mi hermano también, ¿no es verdad? ¿Es en serio o es en broma? Dale, está en 500 pesos. Exacto. Entonces, Héctor Acosta va a estar en, ¿cómo se llama? En la Gran Arena de Cibao. Sí, sí. Exacto. Entonces, es un evento muy diferente porque es bien popular. Apenas a 100 pesos allí. Pero él va a estar hasta las 12 de la noche. Temprano. Nosotros comenzamos, a partir de las 11 vamos a estar en Montevar, a las 12 subimos nosotros y luego comienza Miriam Cruz. O sea que la gente, que no confunda que el evento de Miriam Cruz y nosotros es diferente. Aquí vamos a estar en Montevar con mesa, servicio, vamos a tener atenciones especiales. No va a ser un concierto, va a ser una presentación especial de Miriam Cruz y los dueños del circo en Montevar, Las Colinas. Apenas 500 pesos. Apenas 500 pesos, hacer de todo, vamos a estar allí. ¿De todo o con ropa? Mira, vamos a llevar, atención, vamos a llevar CD de cortesía también de Miriam Cruz. O sea, ustedes lo ven así, no es break, es un cuchillo. Mira, vamos a llevar CD de cortesía también Miriam va a estrenar el tema en vivo, mi realidad, que es que estamos promocionando ahora con orquestra de Henry Jiménez. Debería que va a ser un evento muy especial. Saludame al maestro que me está haciendo un trabajo musical para mi producción. Ah, exacto. Usted no me va a cobrar allá. ¿Tú vas a cantar? Pero, como la Delfi. ¿Tú vas a cantar? No, no, no. ¿Tú vas a cantar? No, que la Delfi se lanza de alto. Ah, exacto. Porque él huele, porque tiene pluma. Ah, no sé decirte. Exacto. Mira, un paréntesis. Quiero mandarle un saludo especial que está ahora en sintonía, que no tiene Aster, gracias a Dios. Aridia Tabea, mi gran hermana, está en sintonía viendo el programa, también besos especiales y una bendición de corazón a Emily. Para mí, ellas dos son personas que siempre me han ayudado aquí en Santiago, siempre han tenido con nosotros consideraciones especiales. Te amo y tú lo sabes, así que a lo mejor ya nos vemos. Siempre. Mira, quiero enviar un saludo especial a la chica que me mandó el teléfono contigo. A Karina Borilla, que también está en sintonía. Me mandó el teléfono contigo, tú me lo puedes dejar con esa señora el teléfono. Ah, perfecto. Karina, mira, tu teléfono se lo va a dar la esposa a Francisco. Exacto, sí que ya me va. Si se van a azahar, entonces me avisan para grabar y para salir en el programa. Que no sea como lo de Benja, que no se vio con Jumeni. Yo quiero que tú me hagas un ranking de la participación de ustedes en el programa, ¿sabes? Ustedes son siete personas. Ajá. Corre, exacto. Es porque salimos al aire. Siete locos ahí en un... Correcto. Para trabajar en televisión hay que tomar litio, hay que ir donde Ana Simón, la psiquiatra, la psicóloga. Pasa por donde Fior Solís, beber mucho, salir de noche, ser medio escueros maricón y espontáneo. Ya, ya, ya. Hay unas condiciones para tener un año de circo. Ah, ok. Entonces, ranking, ¿cómo es? ¿Cómo es? Ubícame por ranking. Ah, pero... Él quiere decir... Elrique Crema, aquí arriba, aquí arriba. Alí. Sí. No, yo no lo quiero decir. ¿Dijiste? ¡Ah! ¡Ale, Enrique Crema! José Ángel, José Ángel, ¿quién más sigue? Sigue, sigue. Ya de ahí van como... ¡La pitovisa! El nombre de dinero es la pitovisa. La pitovisa. Claro, pues produce. El pájaro produce, vende, pobre factura y me piola. Sí, sí. Que no, que ahí es que él produce, no? Ahí está. Me pioleo ahí el dinero. Dale, dale, ok. La verni. La verni. Eh... Chachita. ¿Qué no me la trajiste? Jamilé, también te ha conocido. No, no me la trajiste. Y paparita es de Nueva York. Tienen por estar en su lado extraordinario de la ambona, entonces ahora que viene para acá, viene el camino. Y paparita es de Nueva York. Paparita es de Nueva York, exactamente. No, pero óyeme, óyeme. ¿De quién es el cliente de Blink? ¿De quién él guía? De paparita. De paparita. No, pero es un daño que le hace. Dile que cambie la luz. Más malo, que no lo he visto. Oye, Enrique, tú... Óyeme. Tú y Alí, me mató. Tú y Alí, David, que respetan ese programa en la producción. En la producción, por lo menos. Parece como que... ¿Cómo llama? Babarita. Babarita. No se llama así. Angel Luis. Angel Luis. Que no es pájaro, porque no es pájaro. Todo le decimos la... Parece que él cojó en la cámara, la puso ahí y él se fue a cambiar. Él es como Pastrano. Malo. Para no pagar. Pastrano, pero no es increíble. En cuarto lugar de importancia, señores, me lo ubicaron, pero yo sé que está allá arriba, ¿eh? Está primero. Dios mío. La vida, el programa. La pitoniza con nosotros. ¿Y qué es esto? No. ¿Qué es esto? 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 Ay, Dios mío. Hola, Francisco. ¿Cómo estás? Yo estoy, mira, contento de verte después de muchos años sin saber de ti. Vamos, mi amor. Y más plata y fabulosa. Cuando tú estabas en el otro personaje. Ay, hijo, no. Lo rompo y no lo recibo. Pero yo quiero arreglar, mi amor, ese rey. Ese, ese. No. Es el cala. Vamos, vamos a correr. Ok. Tú, Rack. ¿Ese es cala? Déjame acariciar la bola para que la veas. Acaríciame la bola, Francisco. Acaricia la maldita. Esta bola, esta bola, dale. Vamos. Es Racky. Es Racky. La mona me dice. Vamos. Enrique. Ah, ya rica. No, no, vamos aquí. Vamos aquí. Enrique, ya rica. Dale. Dale. La pitañita. Ok, ok. Dale, dale, dale. Dale. José Ángel. Bien, bien. Dale, dale. Sí. Chachita. Sí. Oh. Sí. ¿Ya habla más nadie? No, no. Ey. Ali David. ¿Eh? La verdad. ¿Qué hablan? Nuestro amigo. Eh, Karen. Ay, hijo, no te pasa que tu hombre te eres. Esto está en grabado. No te hablan ninguno, los cuatro. No. Eso es grabado, mi amor. Yo quiero decir, mi amor, que me siento como el programa en el país de las locas. Las aulas de las locas. Sí, está como corrido. No, mi amor, primero Sanchis, después Tadrón. No, 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 no. Es que le dio la marcha. Es que le dio la marcha. No, tranquilo. Tranquilo. Es que le dio la marcha. Pitoniza, pitoniza. Sí, mi querido. Que esta noche estarás en el espectáculo. Claro que sí, querida, porque si no, no se da. Miriam ya. Ok. Y dijo, mi amor, si la pitoniza no va, yo no pensaría. Ok, la bola allá la vas a tener la bola. Lo que sí, mi amor, la bola, mi amor, y voy a estar acompañada por mis diablas. Las diablas. Ah, mi amor, vengo ahora con ese show fabuloso y espectacular. Y atención, mi amor, a todas las lenas también. En búsquedas reales. En búsquedas reales. Ah, mi amor, porque eso eres tú, mi amor, y qué grande. Allá, allá, por ejemplo, ¿qué va a poder ver o saber la gente sobándote la bola? Bueno, sobándome la bola, por un lado va a estar la viejita de... Con su bastón y todo va a dar los chismes. Por otro lado van a estar los chicos, mi amor. Y yo voy a estar pendiente, mi amor, con mis chismes y mis diablas y mis diablos. ¿Cuál es el que hacen las diablas? También hay diablos. La diana, mi amor, es un show de stripper fabuloso y espectacular. Mira, entonces estoy viendo, pitoniza, que tú tienes un negocio dentro del negocio de Enrique. Bueno, querido, pero yo quiero preguntarte una cosa, Francisco. Ah, dale, dale. Tú sabes, mi amor, que tú estabas en los cuerpos. Claro, claro. Yo lo que quiero ver, mi amor, eso, para ver si eran pintados o no. No, pero que estamos muy lejos ahí. Para, mi querido, ven. Estamos muy lejos. Sí, me mantengo. No, no. Tú eres guapo. Espera, dale, dale. Tú eres guapo. Mira, se llama... Yo sé qué cuadrito no hay, pero tú esto sí. Porque eso es lo que mi amor a Jari la tenía mal. ¡Ah! Se llama el gallo. Ven, el gallo, el gallo, el gallo, se llama. Súbeme, déjame ver los cuadritos. Eh, tú sabes que no, oye, desde que estoy, desde que estoy, esa voz tuya se me parece a alguien. Esa voz, sí, mi querido. Me recuerda como Colorvisión, Tres de la Tarde, no es de espectáculo, vete. No es de espectáculo. Tíralo, que estás allá arriba. Sí, pero enséñame los cuadritos, querido. Ok, ok. No, 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 vamos a la pausa, vamos a la pausa. Y la diabla, ponga la diabla, vamos, vamos.